Me llaman en flaco amable, yo siempre estoy en la rumba, yo siempre estoy en la salsa y salgo pa' donde sea, donde se forma el rumbón, la 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 la, la 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 la, cuando los pollos me llaman y salgo con mis timbales, yo me pongo en mis cabales y es que los pongo a gozar, la 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 la, la 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 la, me llaman en flaco amable, yo siempre estoy en la rumba, yo siempre estoy en la salsa y salgo pa' donde sea, donde se forma el rumbón, la 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 la, la 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 la, cuando los pollos me llaman y salgo con mis timbales, yo me pongo en mis cabales y es que los pongo a gozar, la 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 la, la 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 Paco Paco Amable, suena tu pongo, 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 cero, anda, suena tu pongo Paco Paco Amable, suena tu pongo, cuando han hablado de la fiesta el mundo se almorotó Paco Paco Amable, suena tu pongo, 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 suena tu pongo Paco Amable, suena tu pongo, 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 ¡Qué rico caballero! ¡Qué rico caballero! Mira como suena, mira que el apodo con la rumba rica Si le baila la salcita, ya lleno de oliva